que ondas palitas como están estamos en un nuevo vídeo donde como pueden ver atrás están configurando algo que va a dar mucho miedo o sea el día de hoy estamos en realidad virtual honduras y vamos a grabar en serio tengo miedo tengo miedo tengo miedo es un juego de terror o sea tengo miedo miedo tengo miedo este gameplay todos los sacrificios que hago en la comunidad les pregunté si algo de terror yo no sé por qué lo hago pero bueno ustedes lo escogieron así que que dios se ampare de mi alma para que te confiere mírenme si estoy grabando sí que se siente ser el mac guapetón no hay hasta alguna agua aquí está el más guapo por acá enfoque fire por acá enfoque por acá estoy con nada más y nada menos que mister hombre como está para que ahora comenzamos aquí con miedo fíjate porque voy a jugar lo que vos jugaste hace poco no presentes estaba estaba tranquilo que me gustó más que ocupó un abrazo no nada muy flaco y pero hace cuántas jugadas en realidad virtual creo que es mi segunda vez jugando esta onda y es mi segundo juego de miedo sé que tengo miedo fue de una niña de un cuarto no me recuerdo el nombre pero pero da miedo da miedo sí y son muy asustado creo que sí creo que tenemos antecedentes que lo demuestran eso lo van a ver en otro vídeo pero por ahora vamos a grabar este empleo ahorita gritas como niña dejen like si quieren ver eso y no sólo yo grito como niña tenemos matrix tenemos de todo así que dejen like si quieren ver lo que pasó antes de que grabáramos este gameplay bueno entonces espero que le den like y no estamos viendo para ello así es vamos al gameplay se prendió esta madre pero bueno como pueden ver está en tres idiomas verdad no vamos a jugar en coreano ni en en idioma de vietnam porque en serio es todo bueno vamos en inglés ok ok damos en inglés no me da metro leo enter está ok comenzamos pues fall en planes dice por acá ok peligro dice esta experiencia es intensa ay dios mío no con esto ya valimos pana porque en serio o sea es algo muy intenso ok eso no me gustó bueno vamos a ver ok comenzamos pues vamos a ver que se supone que entró que avanzó con el gatillo vamos avanzando ok 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 aquí me dice ok ok me están manoseando no sé qué pedo ok ok que canción más tétrica loco aquí enfrente tengo no sé si los tengo aquí enfrente los tengo acá ok ok bueno avanzamos pues aquí dice por favor ok ok bueno y esto que no enciende o qué pedo ok 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 paquita ok vamos a ver oh dios mío santísimo pero que jejo bueno vamos a ver recuerden para darle like compartan esto y por favor sigan también a realidad virtual honduras en facebook voy a dejar su link en la descripción un poquito de paz porque estoy nervioso ok y esto enciende y esto no enciende ay ah ok ah mira estos no sé qué son pero bueno ok voy por acá ok 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 seguimos adelante suavecito despacio no pasa nada no pasa nada no pasa nada manking ah ya se encendió esta onda ok que bueno recuerden panas que esto lo hago porque a ustedes les gusta porque a ustedes les gusta porque a ustedes les gusta verme sufrir cállese pendeja ok está el fire aquí troleándome un poco ok seguimos caminando chuuuuuuu ahhh ahhh que bazooka bichos esos hijos de la mañana man en serio es bien cagado disculpando la palabra ok hay alguien hello maria y esta cajita que trae la puedo agarrar no no lo puedo ok ok no hay algo por aquí no vas para arriba tuuuu ru 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 tuuu este es el camino que tomaste mister ok hay 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 ciérdate hay una sombra hay una sombra ahí Lo siento, disculpenlo, gritón Man, yo hoy vi un gritón, en serio Un poquito de gritón Ok, vamos a ver Ok, no tengo miedo, panas No tengo miedo No tengo miedo Ok Es puro nervio esto, pero nada más Ok, un honguito Ok Ok, señores Ok, nada por aquí Vamos a ver Ok, seguimos Ok, vamos por acá Nos estamos enfrente, panitas Esto es una experiencia única y nueva Y, ok Oigo, oigo ruido de ustedes afuera Cuidadito Nunca se sabe, o sea Oh, fuck, fuck, fuck Ok, veníte pues Veníte Veníte Hoy macho alfa, pecho peludo Bueno, peludo no, pero macho alfa sí Ok Ay, 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 ay Maje, 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 se me pago esto Maje, maje Maje, maje ¿Qué es eso? Maje, no enciende, está No enciende Maje, no miro nada Maje, no miro nada Maje, no miro nada Maje, maje, esto no me vio... ¡Ay! Ok. Ok, ya encendió esta madre. ¡Aquí está el camino! ¡Ay, ay, 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 mami! ¿Ok? What the fuck? ¿Cómo está todo aquí? Ok, no pasa nada. Recuerden, panas, dejen super like. Compartan esto con sus amigos. Si quieren, va. Si no, no lo vean. Esto ya tengo miedo. Tengo miedo, panas. Tengo miedo. ¡Man, es que se abren las puertas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! What the fuck? Los ratones muertos. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, me invaden a la vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, sigo buscando. No sé dónde me dirijo. No sé dónde me dirijo, gente. Ok, seguimos. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, aquí. No, ahí mi camita. No es mi camita, no. Sigo avanzando. Man, en serio. Esta es una experiencia que da miedo. En serio, full recomendado esto. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Qué pedo! Wow. Mane. Ok. ¿Qué es eso? ¡Mane! ¿Qué es eso? Ok. Ok. No pasa nada. Ok. Ok. Oh no, yo me largo. Al carajo, yo me largo. Mane, no puedo hacerlo. Para atrás. No, mane. ¡Un guirro! ¡Ay! Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿No hay nada por acá? Ok. Listo. Mane, era un guiro. ¿D described my camera sü 연 perfecto? Aye, aye, ay, ay hey, ay, ay, ay Jajajaja disculpen los siento José, creo que fuiste boca Lo siento panitos es la cara ok no me muevo nada por aquí lo siento lo gritón estoy nervioso ustedes saben que yo bien ok no avanza 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 ok avanza what the fuck qué es eso con tubo no pasa nada ok que avanza no por aquí que nada por acá nada por aquí tengo que buscar algo no me voy voy al carajo me voy seguimos esta vaina ok ok cuidado muy asustado ok me siento como mi pobre angelito por el pobre alejito ok por aquí por acá panitas que sigo acá sigo avanzando salgo me largo de aquí a verte otra cosa me va a dar el paro con estos manes tengo miedo o sea que horrible esta experiencia tengo miedo está muy buena la experiencia pero para mí la contento encogido ya de la cagazón ok no pasa nada aunque íbamos llegando vamos avanzando tú sigo avanzando ok estamos llegando panas estamos llegando ahhh 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 que mica vací en la gra... fruta que horrible que horrible en serio que horrible esto ay gracias por encender el airecito ya tenía miedo ya estoy sudando del... ay 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 que era eso hay un flash un flash de tim loco y estas casas no tiene salida hombre no me vuelvo a meter en estas casas hombre ok ah no ahora me salen con rolitas como silent hill no me... me... me lo rompen así ok no esa rolita me recuerda a david witty en serio este es un david witty ay ay que embuterado ok ok que... que... que es eso no avanzo avanzo what the fuck que otro rollo a ver se me abre el camino sigo pues man... panas esto esta bueno osea no tengo miedo no si tengo miedo la verdad tengo que dejar de ser tan nervioso ok vamos bajando algún día encontraré la salida de esta casa ok seguimos 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 por otro pasillo ok nada por aquí nada por acá ok ay ay me ahorco oígame no oígame ok suele la canción que le dije ahhhh ay ábrete 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 ya salí no, no lo fregue y ahora a donde estoy ok 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 y yo porque no vuelo I believe I can fly Ok Ok, Maje, me van a caer eso encima Ok, yo sigo mi camino Ok Maje, tengo que dejar de temblar Carajo Hasta los pantalones se me bajan ya del miedo Tanto que he saltado Caí ese pendeja Ok, seguimos avanzando Ok, mas abajo, bueno cuantos pisos son Ok Sigo llegando Ok Me huele a que algo feo va a pasar por aca Ok, sigo entrando Ok, otra Oh Que es eso Fuck Fuck Nambe, que pedo esto cambia Ok Sigo avanzando Oh Fuck Ay Ay Ya, ya Cuanto falta Ay que ya Sigo pues No pasa nada para todavía Seguimos con vida No me pregunten como Hasta estoy sudando del pánico ya Tengo miedo Tengo miedo Ya vengo una ambulancia por favor Ok Ok Sigo avanzando Sigo avanzando Ok Doy vuelta por aca Ah Coño Coño Que volteo solo la cabeza mejor porque si no me voy con todo y el equipo Ok 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 Ahora un elevador Voy en serio Ay Beethoven Que guapetón Ok No ve Y ahora me ponen al bafo Hoy Al bafo me ponen en frente Ok Ok Y ahora Ok Vamos bajando Ok Ok Esta experiencia es única Cállese La imagen de esta onda es única Loco Osea Sigo No se Osea Bueno Vamos Excelente Ok Ábrete sésamo Sigo pa'l frente Oíme cuánto es de esta onda Que tétrico man Y por qué A la lógica Fíjate que esto me dice la lógica Man si yo estoy en una casa Si yo mejor corro viejo Patita pa' que las quiero Ok Sigo Oh no Aléjate de la luz No alejo se acerca la luz Ah fuck No me no me Oh No me Ah Ay Ay Coño de la madre se juega Coño de la madre Coño de la madre Ah sobrevivimos Pero Qué bazooka El Screamer final Qué bazooka Recuerden para si esto le gustó Si le gustó denle pulgar arriba Compártanlo con sus amigos Y si quieren ver otro video ya saben va Ay Adios Nos vemos El próximo video Bye 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 Suscr objectives en los canales de Fe seconds Pokemon Por último Y nos vamos a cortar